Con la mediación del gobernador Iván Canelas y tras más de ocho horas de negociación entre autoridades del municipio de Sacaba, representantes del autotransporte sacabeño, dirigentes de la Central Provincial Única de Trabajadores Campesinos de El Morro, además de otras organizaciones sociales, se firmó un acta de entendimiento con nueve puntos, que pone fin a las movilizaciones registradas en ese municipio. Hemos aprobado nueve puntos en la suscripción del acta que tienen que ver primero con el tema de las investigaciones que se están realizando en la alcaldía de Sacaba sobre el tema RUA, inmuebles, jeres y emapas, con la denuncia que ellos han hecho sobre la participación de alguna gente en el intento de querer dividir las organizaciones sociales. También se acordó la socialización y consenso de los vecinos de la zona de Arocagua para la implementación de la planta de residuos sólidos de la región metropolitana. Como gobernación nosotros nos hemos comprometido a coadyuvar en las gestiones jurídicas necesarias para la liberación de los detenidos y de la devolución de placas del autotransporte que habrían sido detenidas o sacadas de los vehículos durante el conflicto. Este es el segundo conflicto municipal que gracias a la mediación de la gobernación llega a un acuerdo. El primero fue Cipe-Cipe.